Volvemos, bueno seguimos por acá, acá están los ricos, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo están en tu emprendimiento? Nos conocimos allá en la fiesta del asador Vos tenés que pensar que yo soy un señor mayor Y que veo mucha gente y por ahí me voy olvidando Entre la edad y el Alzheimer se me complica En el asador en Guardia Mitro Claro, donde estuvo Paulo Picaña Exactamente Estos son quesitos de la pampa Son gordas saborizadas, tenemos con pimienta Agotas naturales con orégano Pimentón ahumado, ajo y perejil Esto es todo de Toa y La Pampa De ahí venimos con lo de Guatraché Que es el sardito y paterá de Lominolita De La Pampa también Después tenemos toda la línea de Cañoli De Tandil, ahí tenemos morcadela Bondiola, tenemos jamón crudo Y las famosas picadas Que les voy a mostrar acá Para que vean, es todo cortado a cuchillo Y súper abundante ¿Qué costó? Este vale 10.500 pesos Se cobra un monto de 10.800 por persona Así que bueno, esto lo encargan a nuestra página de Facebook o Instagram Como que sería Yabel Nos piden con un día de anticipación y nosotros se la preparamos Bárbaro, bueno Acá les voy a dejar para degustar Lo bien que hacen, esta es la mejor parte Por eso venía acá Esta es una longaniza con anís Y un quesito Gouda con orégano Muy bien Bueno Recuerda mi nombre y redes Nombre se llama Quesería Yahvé Mi nombre es Nelson Y a futuro vamos a estar en la Feria Municipal de Viedma Marta y sábado Es un nuevo logro Y vamos a poner un carro gastronómico Así que lo vamos a esperar a todos nuestros clientes Bueno, espero que nos manden un mensajito Y te vamos a visitar ahí Perfecto, muchas gracias y recuerden las redes sociales Instagram como que sería Yahvé Regionales Así que los esperamos a todos Bueno, mucha suerte Muchas gracias por aguantarnos Está muy bien Bueno, seguimos nosotros recorriendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video